Este verso por igual, también con versos probados También con versos probados y en el verso por igual A Veracruz tan formal,ルindo mis versos grabados Y en este festival se reúnen seis estados Que reque, que reque, que reque, que reque Polito Huasteco Zapalete Para que se oiga mejor Hay que interpretar la rola Hay que interpretar la rola Para que se oiga mejor Para que se oiga mejor Hay que interpretar la rola Hay que interpretar la rola Para que se oiga mejor Hay que gusto y gran amor Lo digo en esta rocola Entre tanto probador Creo que nos hicimos bola Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Y lo que aquí les pensamos De Querétaro mi estado A todos los saludamos Que reque Que reque Que reque Que reque Ustedes me escucharán Y está bueno el ambiente Y está bueno el ambiente Ustedes me escucharán Ustedes me escucharán Y está bueno el ambiente Y está bueno el ambiente Ustedes me escucharán A la hora de trobar Mis versitos son decentes Y que vive el festival Y toda su linda gente Que reque Que reque Los versitos van sinceros De una manera decente De una manera decente Los versitos van sinceros Los versitos van sinceros De una manera decente De una manera decente Los versitos van sinceros Nos reunimos con esmero Les pido decentemente Para todos los guapanqueros Venga un aplauso mi gente Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Que no les parezca extraño Lo digo con voz Que reque 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 Música Ustedes me escucharán esta bella versería, esta bella versería, ustedes se escucharán. A la hora de probar, siempre ritocle y decía, nos vamos a retirar, nos veremos otro día. ¡Qué requer! ¡Qué requer! ¡Qué requer! ¡Qué requer! ¡Qué requer!